Hola Hoy en la música que tengo de fondo Y bueno, no voy a hablar de Ron Voy a hablar de... Supernatural Hoy no tengo un top Voy a hablar de Mi show favorito Saben que soy fan de Supernatural Y... Así que hoy no es un top Sino más bien Son 10 Razones por las cuales Amamos Supernatural 10 Son muy pocas, no? Pero bueno Es un video corto Vamos a empezar Número 10 La primera temporada El argumento de la serie Cómo empezó, ¿se acuerdan? Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Demon killed mom and Jess I gotta find dad I gotta find Jessica's killer Es como que... El principio, ¿no? El principio de todo Todo empezó Eh... Así que... En el 10 La serie en sí En el número 9 La música que escucha Dean, ¿no? Es básicamente la música que se oye en todo el show de Supernatural 2 Black Sabbath Motorhead Metallica It's the greatest hits of Mullet Rock Porque le da personalidad a Dean, ¿no? Sorry, I can't hear you The music's too loud Y combina con su Impala ¿Se imaginan a alguien paseando en el Impala con los Jonas Brothers de fondo? No, yo no me lo imagino I'll tell you another thing If you screwed up my car I'll kill you Bueno, ehm... En el número 8 Mujeres No queríamos a las mujeres en Supernatural Las detestamos No queremos que se acerquen a... A Sam ni a Dean I know about your deal, demon Who told you that? The demon that holds it Hello Eyes had some pretty big plans for you, Sam That you're special Y todos se están preguntando ¿Y por qué entonces esto ocupa parte de Top? Porque... Demos gracias a Eric Ninguna mujer ha permanecido mucho tiempo en Supernatural Ya nos habíamos asustado con Ruby Había tardado mucho, ¿no? Que bueno que se fue En el número 7 Esa frasecita Esa frasecita tan única que tenían ellos dos en las primeras dos temporadas ¿Se acuerdan? No? Bueno... Miren... Yerrk All right Jerk B*** B*** A tu hijo Que esa frase regrese B*** ¿Y por qué me llamas a b*** for? En el número 6, en el número 6 lo dejé el angelito lindo, ¿saben a quién me refiero? Bestiel es... es adorable, es tierno, es serio, y es gracioso también. ¡Ey, vamos al número 5! Número 5, esto es lo mejorcito, lo más calientito. Número 5 entonces, el Impala. Todas y todos aman el Impala. Clásico, hermoso, negro con dos hermosuras dentro de él. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Número 4, en el número 4, San Manchester, San Manchester es tierno. ¿Qué? I lost my shoe. Hey, Dane, what I said earlier about mom and dad, I'm sorry. No chick flick moments. ¿Qué? San Manchester, me encanta. En el número 3, chicas, chicas, Dean. Número 2. En el número 2, Jared y Jensen. Jared y Jensen, no los personajes. Son los dos graciosos de que se llevan bien, o sea, tienen química, ¿no? A veces miramos una serie y así como que, estos dos fuera de la serie ni siquiera se hablan, qué feo. Ellos son uno, ellos se quieren un montón y eso hace que nosotros nos querramos más todavía. No, en las convenciones se ponen a esos chistes y a reírse de todo y son unos divinos. Unos divinos. Los dos son hermosos y ninguno tiene nada que envidiarle al otro porque los dos están muy guapísimos, son unos bombones. A mí me gustan más Jared. Pero, igual Jensen es un bombón y también me encanta. Los dos me fascinan. Y hemos llegado a el número 1. El número 1. En el número 1 yo dejo la hermandad que existe entre Sam y Dean. Porque odiamos verlos peleando, odiamos, sufrimos con ellos. Ella es poesía, Sam. Mirá lo que ha hecho para ti. Y también que juntos son una bomba, juntos funcionan bien, separados ya nos dimos cuenta que no. Así que terror, suspenso, trama, comedia, es lo que hace que Supernatural sea Supernatural. Que Supernatural sea mi serie favorita y seguramente la tuya también, por eso estás viendo este video. Así que, bueno, esas son las 10 cosas por las cuales yo amo Supernatural. Claro que faltan 2 mil millones de cosas por las que las amo, pero esas son las principales para mí. Y bueno, gracias por ver mi video y los dejo con esta escena de estos hermosos bombones. Bye. You could be some kind of freak. Dad. Just to get a glimpse beyond this illusion. Sam, Dave. Sam, look out! No! You'll be on our way would show. There'll be peace when you are done. They always be able to rest. Don't you cry no more. You're a be 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 a